Hola mi gente hermosa, los saludos a mi Itzel y Zárraga, la perla de Dios de Guasave, Sinaloa y hoy nos encontramos aquí nuevamente con todos ustedes, muy felices y contentos de poder estar aquí con toda la gente que nos apoya día con día homenajeando a una de las grandes artistas, la principal artista que empezó con esto de la música ranchera, la señora Lucha Reyes ¿Cómo estás Vicente? Pues muy bien, muy buenas tardes Itzel, gracias de antemano para contactarnos directamente desde tus espacios para sangre mexicana y por supuesto para el público en general, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días amigos de sangre mexicana donde quiera que te encuentres, te mandamos un abrazo muy fuerte, tu amigo de siempre Vicente Orguín Sánchez con el corazón en la mano te da la bienvenida a otro homenaje más que se le hace con mucho cariño, con mucho respeto por supuesto como decía Itzel, a la primera exponente de la música ranchera, la señora Lucha Reyes y de verdad estamos contentos Itzel, que ya estamos otra vez en vivo porque ya extrañaba las cámaras Itzel Claro, pues como no hay más bienes de todo el tiempo, estamos aquí viernes tras viernes con la gente y pues alejarnos un viernes pues es como quitarle el saborcito que teníamos aquí andamos otra vez familia Sí, aprovechando el espacio pues para pedirles disculpas a toda la gente que nos estuvo esperando el viernes pasado por causas de fuerza mayor no pudimos hacer la transmisión pero hoy con mucho cariño, con mucho gusto ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes voy a empezar a compartir el video en vivo por favor si usted quiere por ahí a sus amigos, sus amigas, a su tía, a su tío, pues mándenle la liga para que nos vean y pues estemos a gusto este viernes bonito, este viernes 6 de junio 12, 12 de junio, 12 de junio me quedé atrasado 12 de junio con mucho cariño para todos ustedes damas y caballeros así es que pues vamos a iniciar a compartir si me permites compartir el espacio Claro que sí, vamos a empezar a compartir para que más gente pues se conecte y nos empiecen aquí a mandar saluditos y que nos digan aquí de dónde nos están viendo Claro que sí, es importante, quiero aprovechar el espacio Itzel para mandar un saludo muy bien especial a Felipe Carlos allá en Xangá, Perú en su estación de radio y su programa México y sus canciones que desde aquí le agradezco que ya se puso a trabajar también para que Itzel se dé a conocer por esos lados de Perú, ya están tus canciones en la radio de allá de Perú Hoy me estoy informando Felipe Carlos que ya puso la programación y por supuesto a la pérdida de Dios Muchas gracias, saluditos hasta Perú, gracias por apoyarnos y pues darnos el espacio, la oportunidad de darnos a conocer hasta allá Vicente, imagínate, es una gran sorpresa Muchísimas gracias, mando saludos para toda la gente de Perú Claro que sí, y también quiero mandar saludos en especial a Santos Chalé nuestro promotor artístico allá en Sudamérica está en este momento en Guatemala le mandamos un abrazo muy fuerte a Santos Chalé que ya también vamos a empezar a trabajar de la mano con él y pues encantados Itzel, ya se están conectando las personitas que con mucho cariño nos acompañan Claro que sí Vicente, aquí nos están mandando saludos ya Luis Aguilar Rodríguez Montoya saluditos acá el compositor de acá, voy a apagar mi celular por allá atrás de cámaras saludos para Sara, Paola, Garduño me pone me encantaría que cantáramos juntas ay que hermosa, ¿verdad? Claro que sí, un día que hablemos por esos rumbos ¿Puedes decirle de dónde es? ¿De dónde es? A ver hermosa, coméntanos aquí pues para ver cómo podemos hacer algún dueto ahí en una oportunidad, la subimos al escenario ¿Cómo no? ¿Puedes mencionar los anuncios Itzel? ¿O los anuncios de la gente? Claro que sí, saluditos para Jerónimo Valenzuela saluditos para Luis Alberto y para Poli Figueroa el locutor de los Mochis saluditos a los Mochis, Sinaloa bendiciones de parte de su amiga Itzel y Zárraga la verdad de Dios Pues qué bueno, qué bueno que ya se están conectando y mandando saluditos yo en este momento estoy compartiendo a las páginas de Sangre Mexicana TV Radio y a toda la gente que está allá enlazándose directamente por la vía por el canal de YouTube a través de Sangre Mexicana les agradezco que ya estén en la sintonía con nosotros y con mucho cariño vamos a empezar a seguir compartiendo Itzel para que la gente se empiece a contactarse y a Sepolguín ya me está diciendo que todo está bien todo está bien por allá por Toluquita, en San Lorenzo Huehuetitlán también ya se están conectando a Carmen Escutia también ya se está conectando allá en San Mateo Atenco a la gente de Llanito acá en Nocoyoacat, en Toluca también les damos la bienvenida a todos a Marta, a Pati a toda la gente bonita que ya está con nosotros Itzel claro que sí Vicente se los por a toda la gente y me están comentando aquí Sara Paola Garduño me ponen soy de la Ciudad de México tenemos una foto juntas en Plaza Garibaldi pues a ver etiquétamela a ver si la publica claro que sí déjenme decirles amigos de todo el público en general que hace rato publicaron unas fotografías de Itzel cuando hiciste una presentación en San Rafael allá en Sinaloa en San Rafael cuando iniciaste ¿no? cuando estabas en tus inicios sí, sí, así es la señora a ver, a ver por ahí en producciones ¿cómo se llama la señora que me la etiquetó? bueno ella la compañera que nos hizo el favor de de mandarnos la foto Margarita Melina Margarita Melina Vicente es una de las principales que me apoyó aquí en la cultura allá en Guasave Sinaloa y pues me dice que tiene muchas fotos guardadas ahí de los eventos que estuvimos en los inicios de la carrera artística y pues ahí les pedimos a toda la gente de igual manera quien tenga una foto conmigo de etiqueta para tenerla de recuerdo realmente cuenta mucho para nosotros eso claro que sí ojalá tengas ahí algún recuerdo con Itzel y nos las hagas llegar y con mucho gusto que los vamos a tener porque también vamos a hacer un álbum de fotografías de todo el historial de Itzel si tienes un video por allá de la época cuando Itzel empezó pues mándanoslos aquí a Sandra Mexicana TV Radio o a las páginas de Itzel y Zárraga si nos haces ese favor te lo vamos a agradecer mucho Aurora y Zárraga nos está mal los saludos Juan Francisco Peñuelas arriba Guasave sí señor perfectamente aquí me están siguiendo mandando saludos Gatsy Roy Maide por allá en San Rafael Sinaloa una excelente fans ahí me pone soy Maide aquí ando me pone jaja me pone saludos a San Rafael Guasave como no pues puro Guasave puro San Rafael sí señor claro que sí saludos a mi gente también para Dariana Moreno Moreno saludos Itzel Rodríguez de Itzel y Zárraga saludos hermosa y gracias por apoyarnos saluditos pues ahí están amigos de Sangre Mexicana TV Radio menciónalo por favor para Big Santos Huetamo por allá en Huetamo Michoacán uno de los grandes fans saludos a todos ahí en el estudio claro que sí aquí estamos al pendiente saluditos ok ya estoy terminando Itzel de mandar los avisos a toda la gente para que nos vean nos escuchen un ratito y estemos aquí a gusto tomándonos una no sé un tecito si tiene que ser un cafecito o una cervecita creo que ya están vendiendo cervezas saludos amigos que esto que el otro salud ya estamos casi para iniciar damas y caballeros nada más déjeme poner este este último mensajito para toda la gente que me está siguiendo y que está siguiendo a su vez también a Itzel y Zárraga así es que ya está Pati y Holguín conectada saludos todo lo quita la villa ahí en el llanito exactamente ahí en el llanito perfectamente que te parece si empezamos con la fiesta pues vámonos vámonos Vicente con un tema exquisito Vicente la verdad que es uno de los temas que sonó con la señora Lucha Reyes a morir claro que si es una canción muy bonita esta canción se llama Juan Colorado y por supuesto es una de las canciones que vio la luz la voz de la señora Lucha Reyes y bueno pues de ahí para acá empezaron a cantarla varios personajes y en esta ocasión un pequeño homenaje con Itzel y Zárraga aquí con la divina la vamos a medio acompañar damas y caballeros ustedes me disculpan y pues vamos a a empezar pues damas y caballeros estamos totalmente en vivo en el homenaje a Lucha Reyes y esta canción dicen así Juan Colorado me llamo y soy señores de Michoacán y Dios talos más valladores al mirarme Dios sepa dirá dirá hoy vuelve como una silla que se fuera un plato y mal el fin dos pistolas al cito para que el que no enterre que viva mi tierra mi Michoacán y de él me echará hasta paventa que cuando lo orado aquí está ya estaba en su como el huracán por por las montañas y valles en mi poco cruzo de dos y cada pueblo que cruzo siempre dejó vivo un amor cuándo me encuentro un resuelto que de frente quiera pelear cuándo mi pistola me echaste por mi suerte y puede ganar que viva mi tierra mi Michoacán y de él me echará hasta paventa que cuando orado aquí está montado en su como el huracán ya se va con colorado ya los viene aquí a saludar y él que me busca me encuentra por el rumbo ya va sin cual si él me busca algo aventura fue dichoso con luci el mamá por esos campos gloridos de mi tierra que es Michoacán que viva mi tierra Michoacán y de él me echará hasta paventa que en Juan Colorado ya se va montado en su poco el huracán que viva que viva mi tierra Michoacán y él me echará hasta paventa que en Juan Colorado ya se va montado en su poco el huracán ay Juan Colorado y puro Michoacán que viva Michoacán y don Juan Colorado y las buenas canciones y las buenas voces como Itzel y Zárraga para todos ustedes con mucho cariño Itzel que te parecen esas canciones tan bonitas imagínate super padrísimas te transportas te subes al caballo y a ganopar verdad si si y agárrenla agárrenla están los saludos están los saludos llegando a veranés damas y caballeros ahí coméntenos si Rosario Zavala Joaquín Rubio nos están viendo y nos están siguiendo por supuesto saluditos saluditos para todos el propio Joaquín Rubio por Guasave Sinaloa bendiciones besitos para todos mi Guasave Sinaloa a Mónica Flores de Guamuchil Sinaloa también saluditos hasta Guamuchil de Guasave Sinaloa excelente contra el caballero también perfectamente Raúl Guasave Martín Morjoques Morjoques para Blancos ok tu tío claro que sí saluditos para toda la familia por allá saluditos bendiciones ahora sí y te dejo para Cristian Hernández saluditos mi querida Itzel me pone muchas gracias y para Neemías Jeremías o Neemías Neemías Martínez saludos bendiciones para Marco Antonio nos están saludando y te mandamos saludos también si Saúl Chávez nuestro gran amigo de un tequila de un mezcal muy rico muy sabroso Saúl Chávez saludos cordiales te mandamos un abrazo hasta allá hasta tu finca estamos estamos recibiendo más saludos por acá nos están poniendo muchos comentarios y un bonito Julio Miranza también allá en Guatemala nos está viendo ¿verdad? sí claro que sí Cristian Hernández ya también le mandaste saluditos bueno se están conectando se están conectando damas y caballeros estamos en el homenaje a la primera exponente de la música ranchera así es pues se puede decir que ella fue de las que empezaron a grabar en los acetatos en los discos de acetato entonces de ahí para acá sabemos que empieza la música ranchera no sé si antes ya había más gente cantando supongo que sí pero ella es la que empieza a entrar a difundir con el María Chivargas y de ahí para acá cosas tan bonitas que se quedaron para la historia y es una ha sido un gran avance lo que ha tenido María Chivicente porque que estuvimos investigando que hace algunos años cuando ella empezó no había lo que eran las trompetas de puras cuerdas exactamente el María Chivargas era de puras cuerdas después ya se agregaron los metales lo que son las trompetas y bueno ya después hicieron varias combinaciones con la corpión y con el arpa y más cosas bueno el arpa también ya viene de la época de las cuerdas así es que tenemos a Cristóbal Rodales del arpa del arpa ah también estamos hablando del arpa perfectamente abrazos hasta allá a Braulio Castro San Rafael ahí está pues sí amigos de sangre mexicana de verdad y público en general nos da mucho gusto que estén en este momento escuchando la música ranchera la música de esas bravías que nos hacen entremecer el cuero como dicen ¿no? el cuero entonces te están diciendo que si cantas algo a ver que viva Michoacán por favor la hija de nadie ella no la cantaba ¿no? la cantaba a Chiquito Valdés o no? Yolanda del Río Yolanda del Río y pues más adelante vamos a hacer un homenaje ya para que la gente pues ahí con las que quieran y bueno están en un sí yo pensé que ya vamos a cerrar el ciclo de homenajes con Lucha Reyes pero creo que la gente va a querer todavía más canciones pues ahí a ver comenten con corazones a ver si quieren más homenajes y pues aquí la gente es la que más ah fue por Silvestre Vargas que metieron las trompetas perfecto que padre que estos señores hayan metido los metales para que el mariachi se escuchara también más bonito que padre gracias por el dato Sara Paola Garduño te agradecemos el dato que nos estás mandando en este momento sabemos que el mariachi Vargas fue un ícono es un ícono a la fecha más de 100 años de trayectoria y de verdad encantados de estar en este momento compartiendo estas canciones a través de la voz de Itzeny Zárraga así es ¿qué te parece si nos vamos con otra canción Itzeny? pues tenemos traigo un amor canciones muy bonitas hombre no son canciones de pégame en el bolsillo y bueno no sé tantas cosas bonitas que pasan en el amor traigo un amor y lo traigo tan adentro que hay momentos que no siento donde dejo el corazón donde traigo el corazón no traigo el corazón cosas tan bonitas tan padrísimas tan profundas y esta canción es para todos ustedes amigos disfrútenla traigo un amor y lo traigo tan adentro que hay momentos que no siento donde traigo el corazón y lo traigo el corazón quiere en esos hombres es un puro corazón a esa mujer yo la quiero hasta la muerte y para mi buena suerte soy el dueño de su amor Traigo mi amor y lo traigo tan adentro Que hay momentos que no siento Donde traigo el corazón Traigo mi amor y lo traigo tan adentro Hasta de mi alma que he perdido Hasta la calma por querer a esa mujer A esa mujer yo la quiero como quiera No quieren esos hombres que es un puro corazón A esa mujer yo la quiero hasta la muerte Y para mi buena suerte Soy el dueño de su amor ¡Sí, señor! Ahí está esta, otra de las bellas, bellas canciones del repertorio mexicano Solo México, solo México tiene este tipo de canciones, damas y caballeros Y como México no hay dos Y como Itzel tampoco hay dos Solo es única Itzel Gracias, gracias Vamos a los saludos ¡Échale otra a Itzel! No me están comentando aquí Me pone Jesús Rodríguez Pardini Me pone muchos saludos Y muchos éxitos Un abrazo, gracias primo Hasta San Rafael Por allá la familia San Rafael Sinaloa Les mando un cordial abrazo A la familia Pardini Rodríguez Saluditos, bendiciones A la familia Montoya A la familia Rodríguez Rodríguez, a ver Rodríguez Pues todos los Rodríguez que tenemos de familia Saluditos para todos por allá Juan Augusto Florentino Leonardo también ya se metió a la transmisión Abrazos amigo allá al traje charro También un abrazo muy fuerte a Sara Martínez Luis Armando Anaya También te mandamos un abrazo muy fuerte Nos da gusto saber de ti A Ana Berta Ceniceros También un abrazo muy fuerte Allá hasta Casita Te mandamos un abrazo Y nos da gusto saber de ustedes Aquí me pone Vic Santos Huetán Me pone Sí, homenajes Para que sea de colección única En ese aspecto tan importante De la música mexicana Así es Muchísimas gracias amigo Vamos a estar aquí pendientes Y pues claro Echándole ganas con todo Para rescatar la música Claro que sí No, pues encantados Nosotros de estar compartiendo Estas canciones De tantos personajes Tan hermosos Que existieron En la época dorada En la época de oro Y que hoy Nos hace recordar Que tan bonito es Nuestra cultura Nuestra tradición Y por supuesto Nuestra música ranchera La música Que llega con el mariachico Y va aquí Con una guitarrita Te pones a cantar Tres, cuatro horas Y conviviendo con los amigos Con un grupo de personas Y echándote una tequilita Porque pues Canción ranchera y tequila Siempre va a ser la mano Porque es el mariachico y tequila La combinación perfecta Sí señor ¿Qué más tenemos Itzel? Pues aquí vamos a seguir compartiendo Para que más gente nos mire Y pues Perfectamente A ver, vamos a ver Ahí estamos Ahí estamos Damas y caballeros Si tienes a tu tía A tu tío A tu prima A tu primo Pues mándales el video Que se unan con nosotros Pues para que Escuchemos un ratito Canciones Aquí en vivo Totalmente Con mucho cariño Claro Vicente Sí es Perfectamente Pues entonces Nosotros vamos a continuar Damas y caballeros Con nuestra música Que se quedó Para siempre En los corazones Y en la mente De los mexicanos Y quiero que las nuevas generaciones También empiecen a A escuchar Esta música Esas canciones De nuestro México De nuestra gente Que vivió ya En los 50's En No sé En los 30's 40's 50's Toda esta época Tan bonita Ahora Ahora en el 2020 Necesitamos que Que se siga Pues si no difundiendo Pero sigan escuchando Y si tú por ahí Cantas Me da gusto Que estés cantando Estas canciones rancheras Para que no muera Ni por supuesto Como Ixel Que tiene la labor De estar Cada día Transmitiendo Transmitiendo Las canciones rancheras Sí Vicente Así es Y pues seguimos Mandando saludos A Fernando A Fernanda Cantante Me pone aquí Saluditos Me pone saluditos Hermosa bendiciones De parte de tu amiga Ixel Lizárraga La perla de Dios Perfectamente Pues ya viene una canción Muy bonita Ixel El derradero ¿Qué te parece? Con el derradero Vamos a continuar Esta canción Ya la conocen todos Ay que linda Que re chula Es la fiesta De mi rancho Fíjate usted Canciones de fiesta Canciones que Yo nada más De tocar la guitarra Me emociono Se imagina Ixel Cuando está Frente a un mariachi ¿Qué sientes Ixel Cuando es mariachi? No pues imagínate Es otro rollo Y como decimos Es una emoción Inexplicable Es algo muy bonito Que hace Que los corazones Se llenen Se hinchen De alegría ¿No? Ok Esta canción Damas y caballeros Es el herradero Esa Ay que linda La voz de Ixel Y Záraga La perla de Dios Es el rollo Ay que linda Que re chula Es la fiesta De mi rancho Con sus chinas Mariachis Y canciones Y esos charros Que trae Sombrero ancho Que bonita Y se llevo a la sana Y pajarero Va a enseñarles Echar una mangana Y montarla Y quitarle Lo más agrega Que bonita Es la fiesta Del vacío Ay que linda Sus hembras Y su sol Rinconcito Que huele A morrillo Ay Mi vida Tuyo es mi corazón Si señor Y ahora es cuando Más demora Más demora Es a darse Un buen Que bon Que esa hierba Que viene Del botero Solo es buena Para el diablo Del patrón Las mujeres Las mujeres Antes de ser Como todas Las potrancas Que se crían Y se amansan Con su dueño Y no pueden Llevar Jinet De mangas Que bonita Es la fiesta Del vacío Ay que linda Sus hembras Y su sol Rinconcito Que huele A la morrillo Ay Mi vida Tuyo es Mi corazón Mi corazón Mi señor Aplausos Aplausos Gracias 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 De donde estén Desde su casita Por favor Porque esas canciones Que bonitas son Y que bonito Es lo bonito Como siempre digo En cel Y más en tu voz La verdad La verdad Porque sabe Cada quien La música mexicana Así se debe de lucir Señores Es la La bandera La bandera De nuestro México Y nuestra bandera La tenemos que lucir Con orgullo Y con dignidad Y cel Así es Vicente Con mucho corazón Primeramente Si señor Como no Aquí me están poniendo Armando Palacos Me pone Buenas noches Vicente Rodríguez de Izárraga Que bonita voz Y como interpretas Reciban Un cordial saludo Gracias a mi amigo Armando Palacos Un excelente artista Julio Miranda Dice Que bonito Lo bonito Como dicen ustedes Ya estoy conectado Saludos a todos Por aquí Desde acá Desde Guatemala Dice Les mando Mucho cariño Y abrazos Te mandamos un abrazo Mi amigo Desde la Ciudad de México Allá A Chico Rodríguez También A Chico Rodríguez También por allá A Chico Rodríguez Sí señor Saluditos Bendiciones A Rosario Montoya Rosario Claro que sí A mi abuela Chayito Montoya De San Rafael Guasave Saluditos A Hugo Caro También En San Rafael Guasave Saluditos Amigo Gracias por apoyarnos Ahí les encargamos De compartir Y comentar Saludos Claro que sí También Mátale saludos A tu abuelita De aquí De Guasave ¿Cómo se llama? Claro que sí Mi abuela Chabelita ¿Cómo no? Y a mi abuelo Alejandro Lizárraga También Que siempre está Bendita Ahí están los saludos Para toda la familia Y con mucho cariño Nosotros estamos Viendo aquí Que se están conectando Ya más personas Gracias Voy a ver quién Porque ya me quedé Atrasado Con los saludos Y Chet A ver si se actualizan ahorita Sí Están actualizándose Los saludos A ver Ok aquí me pone Miguel Ángel Holguín Me pone tu sobrino Ah Miguel Ángel Un primo Primo político Saluditos Me pone un saludo Para la familia Holguín En San Lorenzo Huehuetitlán Claro que sí Saludos para toda la familia Holguín Sánchez Por allá En Lorezo Huehuetitlán Estado de México Perfectamente A toda la familia Qué bonito Cantas Itzel Un fuerte abrazo También para Vicente Holguín Gracias Gracias Aquí están los saludos Ya ahora sí Me estoy ya actualizando Damas y caballeros En esta transmisión Y pues sí A toda la familia De San Lorenzo Huehuetitlán Allá en Toluca Un abrazo muy fuerte A toda la gente bonita De San Lorenzo Huehuetitlán Amoroya del Río Samatua Tenco Santiago Chacistenco Y todos sus alrededores Itzel Sí así es Vicente saludos Para toda la gente Y pues seguimos Vicente Seguimos 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 con lo bonito Este ya no me dejes Compartir otro poquito Yo quiero que todo mundo Se llene hoy De Itzel Y Zárraga Y de las canciones Rancheras Pues ahorita empezamos A compartir por acá También a toda la gente Les encargamos Que pongan un Corazancito De comentario Ahí para saber Quienes nos están viendo Y mandar un saludito Ángel Castillo Ya se unió Pues vamos a saludarlo Desde aquí Le mandamos un saludo A este compañerito A este amigo Pedro Amador También se conectó Saludos Aquí me está poniendo María María Escucha Hola Saludos Hola hermosa Gracias por apoyarnos Saluditos de parte De tu amiga Itzel Y Zárraga Por supuesto Saludos y abrazos Ahí es a Matoa Tenko Donde también Hacen calzado De piel Hay chamarras de piel Cinturones de piel Todo muy bonito Y además se come riquísimo También por otros lados La carne de puerco El mole Es la que más se me pegó ¿Cómo no? ¿Qué te parece Si nos vamos con otra canción? Pero mientras Échate un sorbo de tequila Un tequila rebajado Un tequila Dicen Un tequila No Un tequila No Sí, sí A gusto Damas y caballeros Tenemos una canción ¿Cuál? Muy bonita De Joaquín Pardavé La Panchita Esta canción Es una de las Tan famosas Que hizo este gran Cantautor Comediante Cómico Director Bueno Fue un Un estuche de monerías Este personaje Y bueno Pues ahorita La traemos Con mucho cariño Para todos ustedes Fíjate que Estuvo pidiendo Javier Vega Nuestro amigo Sí A ver si por ahí Cantabas La Panchita Y claro que sí Pues ustedes son Están dentro del repertorio De la señora Lucha Reyes Y con mucho cariño Oye la voz De Itzel Y Zárraga Esta canción Va dedicada Para todos ustedes Y para nuestro gran amigo Javier Sí Aquella que va Río abajo Dice que Bueno Le platicamos La situación Que me afina La divina Y Zárraga Que me afina De la pie ¿No? Sí Para que Pues al menos Escuche Y yo Aquí veo los comentarios Así que sale Pues vámonos La Panchita Aquella que va Río abajo Se llama Panchita Y tiene los ojos grandes La boca chiquita No sé qué siento Cuando me mira Mamita de la oliva Que esa Panchita Recondenada Me roba la calma Ay Dios Y cuando me ve enojado Se ríe y se carica Y luego me ve temblando Y me llena de rabia No sé qué hacerle Mamá querida Pa' que me quiera Que esa Panchita Me tiende loco Con su vacío Platica con los rancheros La prieta maldita Ay, 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 ay Tremenda Y entre ellos Parece pila De agua bendita Yo hago coraje Yo hago coraje Y trago bilis Mamita del alma Cuando Platica con los rancheros Me roba la calma Me roba la calma Me cita para la noche Y me tira mi plancha Malaya Malaya Que así se burle De mi la calma De mi la calma No sé qué hacerle Mamá Querido Porque me quiero Que esa Panchita Me tiende loco Con su vacío Ahí está, ahí está, ahí está La Panchita Esa Panchita traía loco A mi cuate, ¿verdad? Pobre de eso Sí, hombre Lo dejó bien amolado Sí, María Elena Castro Reyes de San Rafael Saluditos Por allá por San Rafael Vas a ver Jesús Por toda la gente Sandra Espian Saludos Mi tía Sandra Espinoza Saluditos Por acá en la Ciudad de México Saludos para la familia Por allá en portugués De Gales Ok, ahí está el saludito Para María Ramona Gagiola Gagiola Oye, ahí está Para Sofía Portillo López Y Gladys Zúñiga Abrazos y saludos especiales Para toda la gente De Guasave Sinaloa Con mucho cariño Coméntenos familia Coméntenos Se están Se están Enlazando más personas A ver, a ver Vamos a Seguir bien Saludando A la gente Que se está enlazando Marielos Cabrera Más gente Más gente De Varidaguato Bendiciones Pura familia Pura familia Por allá Saluditos Y cuántos lugares Están bonitos Allá en Sinaloa Y Shell Claro que sí Vicente Imagínate Hermosos Todos los alrededores Y ahí les encargamos Y ahí les encargamos familia Por cierto Hablando de los alrededores De Guasave Como estábamos comentando Ahorita La señora Margarita Medina Tiene algunas fotos Mías guardadas De lo que es El proyecto De Itzel y Sarga La trayectoria Y queremos que Toda la gente De todos los alrededores De Guasave De los pueblos Si tienen alguna foto Ahí guardada Me la etiqueten A este perfil Para tenerlas también Ahí Sí Para que tengan Y nos los compartan Claro que sí Claudia y Sarga Atrás de cámara Nos mandan saludos Y allá pues A toda la gente Con el salón Saludos Al gran compositor Luis Eduardo Rodríguez Montoya Ya están viendo El video De Acabo de apagar mi celular Amigos Véanlo Véanlo Ahí a YouTube En todos lados Ya está En todas las redes sociales Está también Me caí de la nube Fallaste corazón Así es que Véanlos Ustedes Escúchelos Y va a ver Que No nos equivocamos Canciones bonitas Con arreglos De nuestro gran amigo Rubén Solís Este gran personaje De allá De Garibaldi Que todo el mundo conoce Le mando un abrazo Muy fuerte A nuestro arreglista musical Rubén Solís Con mucho cariño Para todos ellos Claro que sí Pues estamos Estamos esperando más Saludos 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 Aquí comenten Familia Compartan Ahí se nos encargamos Muchísimo Tu tía Karina Dice que estaba limpiando Fricor Para darle a los locos Dice que Saludos Saludos para todos Los frijoleros Por allá Saludos Bueno pues Seguimos Con otra canción Aquí muy bonita Precisamente Si se llama La tequilera La tequilera La tequilera Muy tequilera La mujer Se llenó de tequila Y le llamaban La tequilera Andaba borrachita De tequila Y que llevaba siempre El alma suya Dice ¿No? Borrachita de tequila Y llevaba siempre El alma mía ¿Verdad? Déjame afinar La guitarra Con mucho cariño Toda mi gente bonita Está en este momento Cantando ¿No? Si está cantando A ver Antes de que empecemos Porque se me vienen Ahora Saludos Acá para Felipe Carlos Me pone saludos Estamos viendo En Chancay Felicidades En Chancay Perdón Felicidades Programa México Y sus canciones Muchas gracias amigo Por vernos Desde allá Felipe Carlos Precisamente Que ya puso La música De Itzel Allán Gracias En Chancay México Y sus canciones Agradecemos Agradecemos De antemano El apoyo Que nos está brindando Este gran amigo Personaje Felipe Carlos Claro Y saludos también Para José Mario Flores Beltrán Hola amiga Me pone ¿Cómo está? Saludos Desde Guasave Sinaloa Saluditos Para toda la familia Por allá De José Mario Flores Beltrán Saluditos Saluditos Vamos Vamos Con la Tejera Borrachita De tequila Llevo siempre La alma Mía Para ver Si me juro De esta cruel Melancolía Me llaman La tequilera Como si Fuera De tina Porque a mí Me bautizaron Con un trago De tequila Por ese querer Vos querés de hacer Si el destino Me lo dio Fue pa siempre Pa de ser Me eché a mal La tequilera Como si Fuera De tina Un par Que a mí Me bautizaron Por un trago De tequila Ay Ya me voy Mejor Vos que Aguardo Aquí Diz que Por la Borrachera Diz que Todo Pero que Cosa Chiquita Pero no todo Vos más o menos Cuánto Vos más o menos Todo Lo Perdí ¡Bravo! 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 Pues sí A gusto A gusto Sí, sí Vos más o menos ¿Cuánto? ¿Qué más? Vos más o menos Todo Perfectamente Damas y caballeros ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, hasta más se suspira Ay, en serio Ay, yo estoy sudando El calor Que tan lindo Que me No importa que me Salgan las ampollas Y las ángulas En el dedo Aquí estamos Ya lleva como cinco ampollas Ya tenía mucho tiempo Que no tocaba la guitarra No sé, unos cinco años A lo mejor Y ahora que hemos estado Ensayando con Itzel Pues ya me puse aquí Y sí, siempre se lastiman Los dedos Como no Tenemos El Licha y sí El Licha y sí Esang 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 Espinosa Esang Espinosa Saluditos Es Licha, ¿verdad? Licha saluditos Para mi tía Postiza Licha Por allá Saluditos Bendiciones También para Rosario Zavala Él mandó un saludo A la familia Huicho Zavala En San Rafael De parte de Rosario Zavala Saluditos Para toda la gente Por allá En San Rafael Sinaloa Bendiciones Y para Guadalupe Mondroga Mondroga Saluditos Bendiciones Y para Omar Giovanni De Rafael San Rafael Saluditos Para todos por allá José Mario Flores Beltrán Dice Hola amiga ¿Cómo estás? Saludos desde Guasave Sinaloa Saluditos Mario Bendiciones Hermosa canción La que acabas de cantar A lo mejor se ha estado Tomando Por eso Y que el otro Salud Ya mencionamos A Felipe Carlos Él nos saluda Desde Chancay Perú Su programa México Y sus canciones Ya lo habíamos mencionado Con mucho cariño Le mandamos El agradecimiento Profundo Por estar Apoyando A Xeli Zárraga Con sus canciones Ahí en su radio Allá en la estación De su programa Tan bonito Que está Ya latente Estamos compartiendo Aquí para que la gente Se enconecte Porque ya casi Ya casi nos vamos Damas y caballeros Fue un homenaje Fue un homenaje Muy breve A la señora Lucha Reyes Pero con mucho cariño Con mucho amor Porque nosotros amamos La música ranchera Y por supuesto Y desde chiquita La ha escuchado Y ha vivido con ella Y la persona que está Y la persona que estábamos allá En Sinaloa ¿No? Sí ¿Cómo no? Porque fíjate que Todos La mayoría Nos vamos con Con esa situación De como este es Sinaloa Canta banda Toca banda Y no Porque también hay excepciones La música ranchera ¿No? Ya ves también eso Pedro Infante Que era de allá de Sinaloa Lola Beltrán Y cantaron ranchero Y entonces No todos Cantan Y tocan Música de banda Sino también Como Michelle Que está con la ranchera Así es Vicente Ahorita aquí nos Se está conectando Nuestro amigo Abel Vargas Saluditos Para nuestro padrino Abel Vargas Bendiciones Amigos Ya te extrañamos ¿Dónde andas? A ver Si ya nos vamos A tomar un coffee No, todavía no No es cierto No, todavía no Hay que esperar Nosotros un tiempo más Con mucho cariño Vamos a estar reservando Esas ganas Para irnos Estás como los caballos amargos El café de hombre Para hombres Como a él le gustan Fuertes los cafés Perfectamente Claro Otros saluditos Insel antes de irnos Sí, nos mandamos saludos Familia Porque ya nos vamos a ir Y queremos saludar A toda la gente Que nos está viendo Y se está conectando Víctor Alcalde Y Fernando Gagiola Gagiola Saluditos Para Fernando Gagiola Y para mi primo Víctor Alcalde Saluditos A vos sabes Hinaloa Para Víctor Alcalde Y Fernando Gagiola Mi tío Hasta Chihuahua Saluditos Hasta Chihuahua Chihuahua Un baile Sí señor Donde era Lucha Villa ¿No? Sí, qué bonito Todo esto De la República Mexicana Pues ya Ya nos vamos Ichel Yo quisiera estar Más tiempo Pero aquí la producción Nos está diciendo Que ya Ya nos vamos Con esta canción Y nos despedimos De todos ustedes Javier Venga Perdón Dice Amigo Por favor Que la bella Ichel cante La mencha Ay Ya cantó Ya cantó La panchita Ya cantó La panchita Y por supuesto Camino Contreras También ya Ya la interpretó Vamos a Continuar Con una de las canciones También muy emblemáticas De México Y por supuesto De la señora Lucha Reyes La canción mexicana Sí ¿No? Es una canción Muy bonita Que con mucho cariño La preparó Ichel Para que Todos nos deleitemos Con esta canción Y pues yo creo Marta Alguien Sánchez Dice Te está mandando Saludos aquí ¿Qué dice? Me pone saluditos Y me pone aquí También Pedro Rodríguez Hola hermoso Saludos desde El Estado de México Saluditos amigo Bendiciones para Pedro Rodríguez Y para mi hermosa Marta Alguien Sánchez Saluditos Saludos allá Alianito Allá en Ocoyoacac A la gente bonita De San Matúa Tenco Y por supuesto San Lorenzo Huehuetitlán Toda la gente Que se unió Toda la gente De Puebla También Un abrazo muy fuerte Que nos está haciendo Favor de visualizarnos Y pues con esta canción Nos despedimos Damas y caballeros Esperando que Se la pase De súper a casaco Y les recuerdo Les recuerdo Mis amigos Que todos los lunes A partir de las 8 de la noche Si les gusta el baile Les gusta bailar La música sonidera Pues Véngase A la página De Duero Sonidero Con el sonido Fuerza Tropical De los hermanos Solguín Y con mucho cariño Desde ahí Los lunes A partir de las 8 de la noche Estará Yace Folguín Y sus invitados Con el Duero Sonidero Para que bailen Y se la pasen De súper a casaco Todos los lunes A partir de las 8 de la noche Ahí está ya Pues con esta canción Nos vamos a despedir Y regresamos Reversión Para que despedimos Hoy que llena de emociones Me encuentro con mi carana Voy a rendir homenaje A la canción mexicana Voy a rendir homenaje A la canción más calana La canción más primorosa Que es la canción mexicana Pa' hacer peso De a montones No hay como el americano Pa' conquistar corazones No hay mejor Que un mexicano Y como es que lo consiguen Si no cantando canciones Como es el cielito lindo Que alegra los corazones No hay otra cosa más linda Que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita Mañanitas tapatillas Que nos da mucha alegría Que emociona el cuerpo mío De los sonestaba Aquellos del mariachi tapatillo El mariachi suena Con alegración Oye como alegra Canta mi canción Suena el arco abierta Y suena el guitarro Y el violín se queja Lo mismo que Dios Suena el arco abierta Y suena el guitarro Y el violín se queja Lo mismo que Dios Es la canción mexicana La que se merece honor Por ser la más primorosa Y alimento en el amor Hay canciones extranjeras Que acorotan la pasión Pero ni una se compara Con esta dulce canción Y si Adelita Quisiera ser mi novia Y si Adelita Fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al cuartel Al cuartel Edgar Contreras Víctor Carrillo José Luis Pérez Karina Mesa Y Sarai Rodríguez Saluditos para Palos Blancos Guasave Por allá mi gente hermosa Gracias por apoyarnos Y aquí antes de irnos También quiero mandar un saludos Para mi padre A ver Vargas Que me pone preciosa Alejada Cantando hermoso Como siempre Y nuestro gran maestro Y amigo Vicente Extraordinarios conductores Queda pendiente El rico café Bendiciones Y salud Un abrazo Muchas gracias padrino Lo amamos Veremos Ya sabe que es nuestro Padrino consentido Por ahí No es bueno Se va a sentir así muy muy Se va a sentir muy muy Después Desde por sí Ya es muy muy Es igual que tú No más que tú Abrazos mi amigo A ver Te queremos mucho Ya lo sabes Saludos para Pedro Rodríguez Me pone hermosa Hay que me cantas La del reboso Por favor Pedro Rodríguez Dice muy bien hermosa Cantas de maravilla Eso Somos los Rodríguez Si señor Puro Rodríguez Lizárraga Con mucho orgullón Gracias por el apoyo Para toda la gente Pues ya ya nos vamos Damas y caballeros Les agradezco De antemano Toda su confianza Y todo el apoyo Que le está brindando A Itzel Lizárraga Recuerden que ya Estamos haciendo historia Estamos haciendo Una nueva brecha Para la música ranchera En la voz Por supuesto De Itzel Lizárraga Así es que Les sigo cargando Que la sigan apoyando Sigan compartiendo Todos los videos Todo lo que está haciendo Itzel Por favor Se los ruego Se los suplico De la manera Más atenta Cuidense mucho Y como siempre Les digo Hasta la próxima Bye 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 bye